por la libre, muy buenos días. Mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Muy, muy buenos días. Pues mira, las cosas en los municipios han tomado nuevos liderazgos, han tomado cosas muy positivas. De Gonzalo Flores, acá en Xochitlpec, se está hablando, se están naciendo. Yo no sé hasta qué grado. Por ahí hablaba César Cruz de un personaje impresentable que tenía, que durante su paso por el PRI, porque Gonzalo es el PRI, este otro hombre vendía candidaturas. Si César Cruz lo dice, que ha estado dentro del PRI, habría que escucharlo, habría que atenderlo. Y el señor Gonzalo tendría la obligación de por lo menos preguntar y que le dé una explicación cómo va. Pero algo está sucediendo. Acaba de ser recién nombrado dentro de este organismo de Ilefón. Eso es positivo. Vamos a ver hasta dónde llega. El hecho de ser del PRI ya da cierta desconfianza, sobre todo si está amalgamado con este nuevo PRI tramposo, hipócrita, fascista, convenenciero, derechista. Si está por ahí, ahí el señor Gonzalo debería tener más cuidado. Y si está ligado al caso de Beto Sánchez, más cuidado. Allá él, él sabrá porque es joven y tiene futuro. Él sabrá por qué línea se va. Por la línea que supuestamente es más rápida, pero que durante toda su vida va a tener que andarse con pies de plomo y con cuidado y viendo quién está atrás o por la línea directa, de frente, firme, honesta, él sabrá. Lo ya se lo han advertido, se lo han dicho. Así de que él está. Otro caso es el de el señor Rodrigo Arredondo allá en Cuautla, en donde él inició bien, después tiene un conflicto con los señores regidores, y lejos de quedarse como chango en su mecate, allá esperando a ver a qué horas vienen estos a rendírsele incondicionalmente, él busca la manera de acercarse, y se acerca y lo logra. Hablando se entiende en las personas. Él lo está haciendo. Tiene un problema muy fuerte el de los parquímetros, que ni siquiera es del anterior ayuntamiento, tiene mucho tiempo atrás, pero tiene que resolverlo desgraciadamente, porque se dejó pasar la situación y el responsable anda feliz y contento. No pasa absolutamente nada. Ojalá que este señor Rodrigo Arredondo trace esa línea porque Cuautla lo merece, Cuautla lo necesita. En el caso de Cuernavaca, empecinarse en ciertas cosas no le va a ir bien. Empecinarse en que su gurú sea Hugo Manso está equivocado. ¿Qué hacía ayer Arismendi en la mesa de honor en el caso de seguridad? Cipriano Sotelo sí, porque de alguna manera sabe, aunque yo no sé cómo se saluda Cipriano y se saluda este Arismendi, porque durante la campaña Arismendi aseguró públicamente que si Cipriano fue candidato del PRI, fue porque él, Arismendi, lo rechazó. Lo que no dijo es que Arismendi fue rechazado porque reprobó los exámenes que le hicieron en el PRI. Eso no lo dice. Pero Cipriano, pues, se quedó callado, no dijo absolutamente nada. ¿Verdad? Quiere decir que aceptó ser la segunda, tercera o cuarta opción del PRI. Mira cómo les fue. Mira nada más cómo les fue. Bastante mal, enlodando un prestigio que suena de otra manera, porque meterse a PRI actual, ese es lo que ocasiona. Entonces, me parece que hay alcaldes, como en el caso de Gonzalo Flores, que yo no tengo el gusto de conocerlo, conozco a su hermano por la cuestión del fútbol, a él no, pero da, da idea positiva a este joven, da idea, no solo por ser joven, no solo por eso, sino porque hay ciertas cosas que ojalá no se contamine. Rodrigo, da también confianza, eso lo estoy diciendo a distancia, lo estoy hablando a distancia, es la percepción. En el caso de allá, la situación tiene que cambiar, ojalá y Morena tomar el poder en la siguiente, se están haciendo las cosas porque hay jóvenes muy talentosos. Dejo Jutla y remato con esto, Juan Ángel Flores, ¿verdad? Creo que puede hacer todavía mejores las cosas que al principio. El caso de Jutepec, Rafael Reyes, se siente su presencia, se siente su capacidad, se siente su talento, sigue haciendo obras importantes, las necesarias para las comunidades, muy bien, alumbrado, muy barato, pero si Uriostegui conoce cómo se puso el alumbrado, porque lo sabe, se lo dijeron, ¿por qué no se acerca? Uriostegui me parece que sigue en el plan de la enorme desconfianza, y ojo, va a aumentar impuestos bajo ciertas maneras y va a acrecentar su deuda. Ahí se lo dejo porque la responsabilidad de los diputados que dijeron que no lo van a dejar pasar, a ver, y es cierto. Ahí se los dejo. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.